Sí, señor. Hablamos, Chiche, del segundo eslabón que cae dentro del gobierno de Santiago Peña. Estamos hablando de la exdiputada Marlene Ocampos. Hasta ayer era presidenta del Instituto Nacional del Indígena. Seguida, embargo, terminó ella presentando su renuncia al cargo y posterior a eso ya se conoció a su reemplazo. Se trata del militar en situación de retiro Juan Ramón Venegas, quien tendrá que responder a una serie de reivindicaciones, de pedidos urgentes de varias comunidades indígenas, algunas que se ven obligadas a dejar sus tierras ancestrales y venir hasta la capital y sufrir muchísimo buscando y luchando por sus derechos. Sin embargo, y fíjense, vamos a compartir a continuación lo que mencionaba Juan Ramón Venegas es al momento de asumir, admitiendo que no conoce absolutamente nada ni tiene ningún tipo de experiencia sobre temas indígenas. Realmente no tengo ninguna experiencia con nuestros compatriotas indígenas. Debo sí decir, sin embargo, que tengo 26 meses en el África, he trabajado 14 meses en la República Democrática del Congo como observador militar y 12 meses en la República de Sudán, ¿verdad? Si bien son de otras culturas, otras tradiciones, ¿verdad? No van lejos de lo que son los nuestros, ¿verdad? Eso es lo que he podido notar y puedo decir que me siento capaz de llevar adelante esta institución. Ahí está. Casi que comparaba la situación de los africanos, en donde él estuvo cumpliendo misión en su época militar, con la situación de los pueblos indígenas en nuestro país, partiendo ya luego de la base que al inicio él dice los compatriotas indígenas. Los indígenas, las comunidades indígenas no son compatriotas nuestros, ellos mismos no se consideran así porque se consideran unas comunidades completamente foráneas a lo que es el sentir de la nacionalidad paraguaya. Eso por un lado. Y por otro lado, no es Chichelucci el primer caso de persona que está al frente de una institución sin tener experiencia en ese rubro. Muchísimos pasadas. Muchísimos casos hay así, pero el tema está en que salga a decirlo con tanta naturalidad. Claro, que declare eso públicamente. Por eso el hablar o el sentir lo que uno está tratando de expresar en palabras se puede llegar a complicar y malinterpretar. Es una manera bastante difícil y complicada de empezar la gestión. Ahora va a tener los ojos de todos en su gestión después de lo que dijo. O sea, va a ser una tarea bastante difícil definitivamente para esta persona que va a estar asumiendo ya, señoras y señores. Bueno, y tenemos justamente presencia en vivo en directo con respecto a este tema. Así es, estamos con Nata Cáceres. ¿Cómo estás, Nata? Buen día. Sí, buen día, Luchi. Buen día, Fer, Chiche. Y bueno, recordemos que ayer temprano estábamos aquí frente al Indy porque una cantidad importante ya de nativos se apostaron en las veredas justamente tanto del Indy como del otro lado, provenientes ya de Itanaramí, distrito de Gatumica, Nindeyu, por un problema que tienen dentro de la comunidad, que habrían expulsado a unos integrantes. Sin embargo, estos integrantes habían hecho su reclamo aquí en el Indy y pedían ser reinsertados a esta comunidad. Bueno, evidentemente esto todavía no tuvo una respuesta por parte de las autoridades ante esta movilización, teniendo en cuenta también el cambio que hubo ya en el titular. Hoy amanece así lo que es la avenida Artigas. Ayer a esta hora estaba cerrado, recordemos, desde Perú hasta General Santos y se aplicaban los desvíos correspondientes. De momento por lo menos están descansando todavía los nativos a la espera de alguna respuesta en esta jornada y el tránsito por ese lado o en ese sentido se encuentra totalmente habilitado tanto para los vehículos como para los colectivos que transitan por este lugar. Así que está bastante tranquilo y fluido el tránsito a esta primera hora de la mañana. Sabemos que es hora donde la mayoría va a su puesto de trabajo, también los estudiantes ya a las instituciones educativas. Así que de momento podemos reportar que el tránsito también está bastante tranquilo y hay un fuerte resguardo de agentes policiales en todo el perímetro del INDI. El reclamo o el pedido que hacían ayer era por la provisión, por lo menos, de sanitarios. Finalmente eso ya se hizo, lo tienen aquí en la entrada. Así que vamos a estar atentos hoy al desarrollo de, si hay o no, alguna apertura por parte del titular y algún conversatorio para llegar a un acuerdo y que finalmente los nativos puedan retornar a la zona de Itanaramí, distrito de Villa de Gatumí, Canindeyu. Ah, bueno, está Canindeyu, entonces. Bueno, lo bueno, el tránsito está abierto, está habilitado. Ciertas particularidades que compartió Nata con nosotros, gente que no utiliza el baño. Están estos baños químicos que están disponibles para poder utilizarlo y la gente que está ahí asentada no quiere utilizarlo, ¿verdad? La situación que se da otra vez dentro de lo que debería ser el cuidado respectivo, más que nada, para las necesidades que uno tiene, Nata. Exactamente. Y podemos decir que algunos habrán pasado de trago también, encontrado muchas botellas de bebidas en la zona, así que por ahí también viene la mano. Claro, situación de vulnerabilidad también. Claro, claro que sí. Bueno, gracias Nata por este reporte. Está todo calmado por el momento, mucha gente que va entrando al laburo a las 7, chicos que van al colegio, así que por el momento está todo calmado y por supuesto seguiremos pendientes a esta noticia. Nosotros seguimos, tenemos que hablar de más, Chiche. Tenemos que hablar de más, Chiche.